y análisis deportivo TV. Una pregunta. Con la foto de dos tremendos jugadores o ex jugadores. Yo pregunto, ¿Crees que Barry Bones y Roger Clemens merecen ser perdonados y llegar al salón de la fama? Sumadas las las respuestas, las intervenciones de las de las personas, en Facebook, tiene 23 likes y 15 comentarios. En Instagram tiene 46 comentarios y en el Instagram del programa tiene 16. Si usted lo suma a todo, estamos hablando de casi 100 comentarios. Solamente dos dicen que no. Yo le hago la pregunta a ustedes. Barry Bones es el líder de todos los tiempos en cuadrangulares con 762. Es el líder, ahí está precisamente, gracias señor director. Es el líder de todos los tiempos en base por bolas recibida. Es el líder de todos los tiempos en base por bolas intencionales. Terminó con mil novecientas noventa y seis carreras remolcadas. Pero aparte de eso, terminó con un promedio espectacular de dos noventa y ocho. Y tuvo un total de siete premios al jugador más valioso. que es el máximo galardón que se entrega en una temporada a un pelotero sobresaliente. Roger Clemens, por su parte, ganó 300 partidos en grandes ligas. Terminó con más de cuatro mil ponches, siendo el tercero de todos los tiempos en cuanto a ponches propinados solamente detrás del líder que es Nolan Ryan con cinco mil setecientos catorce y de Randy Johnson, el zurdo. Pero aparte de eso, tuvo siete premios Sayon, el béisbol de grandes ligas, siendo el líder de todos los tiempos en ese premio recibido. Y el más cercano a él es un holofame que es Randy Johnson con cinco. Entonces yo pregunto, ¿merecen ellos dos ir a Cooperstown? Yo diría como dice el gurú de de las grandes ligas que es Pérez Gamos. Pérez Gamos dice que son dos grandes estrellas y nada de lo que ellos hicieron en el terreno se podría borrar. Y eso eso da el traste de que para mí ambos deben ser exaltados al salón de la fama. Y con eso, cuando eso suceda, que entre Barry Bunch, que tiene todos los méritos, Roger Clemens a nivel del picheo también tiene todos los méritos, podríamos ver un Alex Rodríguez, podríamos ver a Sammy Sosa, también a mí, a mí, personalmente a mí, me gustaría ver el líder en hit de todos los tiempos, que es Pete Rose. Pero es que lo de Pete Rose también es un tema como, como. Yo le voy a hacer una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta a usted sobre ese tema. Dígame. Y disculpe, para que pasemos a Pete Rose. Eh, Barry Bunch y Roger Clemens fueron suspendidos por uso de sustancias prohibidas. No, no, fueron encontrados culpables de uso de sustancias prohibidas. No. Entonces, no hay una razón lógica, lógica que se sepa, porque razones hay un millón, porque lógicamente no están ahí, pero no hay una razón lógica que le impida a ella, profesor, estar dentro de lo que es el salón de la fama, siendo uno conocido como el mejor bateador de la historia, Barry Bunch, y el otro para mí, también conocido como el mejor pitcher de la historia, Roger Clemens. Salvo de que no tiene lo mejor número, pero si tú lo ponen en complemento a todo lo que hizo, eh, está, eh, está por lo menos en la discusión del mejor pitcher de la historia. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora bien, señor director, por favor, le acabo de mandar una foto para que me coloque en pantalla lo que va a ser la o lo que es la boleta de votaciones de Cooperstown este año. Este año. Para que me diga alguien a mí, ahí está, que un pelotero de eso tiene más mérito que esos dos mencionados. El primero es Bobby Abreu, todo el mundo conoce, Bobby Abreu tuvo una buena carrera, pero una carrera, eh, de un pelotero, eh, del montón. Eh, ahí está Barry Bones, que para mí debe ser exaltado. Y si ustedes ven lo que está en rojito. Fue que votaron por ahí. Eso es lo que, no, no. Esa es mi votación. Ah, votación suya. Exacto. Eso es si yo fue, si yo tuviera derecho a voto. ¿Verdad? Mike Burler, un lanzador del montón. AJ Burnett, un lanzador del montón. Roger Clemens, el mejor de todos los tiempos. Michael Kudair, un pelotero, un buen pelotero. Promedio. Dan Haren, Dan Haren, un lanzador promedio. Larry Hawkins, un buen pelotero. El Atroy, el Atroy Hawkins. El Atroy Hilton. Muy buen bateador. Excelente pelotero, excelente bateador, pero, pero, si comparamos los números de Hilton, en Colorado, y fuera de Colorado, nos damos cuenta. Sí. Que, ¿verdad? Ok, que fue muy ayudado. Que la brisa ayudó. Tick Hudson, buen lanzador. Torrey Hunter, excelente jugador defensivo principalmente. Igual que Andrew Jones. Andrew Jones, diez guantes de oro. Tremendo. Jeff Ken. Un buen bateador. Un buen bateador. Jeff Ken llegó un momento a ser el mejor segunda base de la liga. Sí. Andy Perry, que también está eh 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 tildado con el tema de sustancia prohibida. Aramis Ramírez, el dominicano, una carrera por encima de promedio, pero no de superestrellas, por encima de promedio. Manny Ramírez. Manny Ramírez, también con problemas de esteroides, pero para mí también merece Cupertown. Sí. Quinientos cincuenta cuadrangulares. Scott Rollen. Muy buen. Tremendo tercera base. Ese tipo una pare. Tremendo tercera base. Y bateaba. Kurt Shillen, todo el mundo conoce, más de trescientas victorias, más de tres mil ponches, ese es un hall of fame. Sí. Ese es un hall of fame, ¿eh? Gary Sheffield, cuatrocientos setenta cuadrangulares. Sheffield creo que también. Eso es mucho. Sí, vinculado. Sí, vinculado también. Sí. Sí. Sammy Sosa, colchó esteroide y alejado de la pelota, pero. Y crema, seis. No, pero. Seiscientos horrones, hermano. Dispigmentación de la piel, toda esa cosa. Eso no tiene nada que ver, pero. Ellos le meten eso y más, profesor. Ey. Seiscientos. Una cremita buena. Seiscientos nueve cuadrangulares. Nick Swisher. Nick Swisher, pelotero del montón. Shane Victorino, otro pelotero del montón. Omar Vizquez. Hall of Fame. Hall of Fame, debe ser. Sí. Billy Wagner, eh. Tremenda carrera. Sí. Muy corta, pero tremenda carrera. Muy cerrador. Y Barrisito, el ladrón. Hall of Fame también, de ese grupo, porque. ¿Por qué te lo llama el ladrón, profesor? Ah, porque él fue que le robó, o no él, él no es culpable. Mira. Los periodistas votaron por él para el Sayon del dos mil dos. Y yo le pongo a usted los números de Pedro Martínez, los números de Barrisito, y usted me entenderá. Inducido. Pero, pero, eh, recapitulo, él no es culpable. Son los periodistas. Eh, pongan el listado, por favor, para yo decirle a ustedes de cuáles van a ser inducidos este año. Mire, profesor. Ahí va a ser inducido Todd Hilton. Una, una salvedad, ¿cuántos, cuántos van a exaltar? Eh. ¿Cuántos serán exaltados? No, 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 no. No, porque es por el promedio. Todo aquel que llegue, todo aquel que llegue a un setenta y cuatro por encima, a un setenta y cuatro. Va a ser exaltado. Es exaltado. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Eso depende de cómo esté la votación, pues, hay en años que hay dos, tres, cuatro dependientes. Sí. Pero para mí. Todo ejemplo es seguro. Para mí lo que tienen la, la, las rayitas rojas, o lo que tienen el cotejo rojo, deben ser exaltados. Esos son sus favoritos. Sí, pero vamos, vamos a hablar de lo que van a ser realmente exaltados, porque realmente, pues usted lo puso ahí por méritos, que es lo que se debe. Sí. Pero recuerde que la, la AP tiene una situación que, 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 que recae en otras cosas, pero mire, Jeff Kane y todo el momento, para mí son dos peloteros que van a ir al Salón de la Fama. Jeff Kane. Sí, señor. ¿Y con qué? Sí, señor. Así mismo, como usted me gusta. Basado en lo que han hecho últimamente. Jeff Kane. Basado en lo que la AP ha hecho. O Marvis Kale, y puede ser que, bueno, que el Chile. Para mí esos cuatro. Jeff Kane. Se le está quedando un nombre, profesor. ¿Quién? Scott Rowling. Jeff Kane. Sí. Jeff Kane con dos mil cuatrocientos sesenta y un hits. Sí. Dos noventa el promedio de bateo y trescientos setenta y siete honrones. Sí, señor. No, pero ven acá. En la segunda base. Pero ven acá. Es que si él es Holofane, entonces, ¿cómo usted me va a vender a mí que va arriba o no? Lo que pasa es que es basado. El numerito peloterito que tiene. No, pero basado en lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido anteriormente es que los que tienen problemas, tanto de estero, de cocho, eh, apuesta, lo que sea, ellos no votan por esos peloteros. Y lo que votan es por los peloteros que han sido intachados en las grandes ligas. Oigan esto, sí, perfecto, pero oigan esto, lo entiendo, oigan esto. Dos mil doscientos noventa y ocho partidos jugados, nueve mil quinientos treinta y siete turnos al bate, de los cuales ocho mil cuatrocientos noventa y ocho fueron oficiales, mil trescientas veinte carreras anotadas, muy poca, dos mil cuatrocientos sesenta y un hit, muy poco para Holofane, quinientos sesenta dobles, muy bueno, cuarenta siete triples, trescientos setenta y siete honrones, mil quinientas dieciocho remolcadas, un total eh, déjame ver, un OVP de quinient de trescientos cincuenta y seis, y un slogan de quinientos, dos noventa promedio de bateo. Holofane. Mira profesor, le voy a decir un. Holofane. Le voy a dar un número de un Holofane rapidito antes de irnos, que ya no están haciendo señales ya. Que ya es Holofane. Sí, Holofane. Sí, ok. Dos mil centos cincuenta hit, trescientos veintiún dobles, tres cincuenta y ocho honrones, mil cuatrocientas remolcadas, eh, carrera anotada, mil cien, y un promedio de dos ochenta y cinco.